Con la participación de las principales autoridades de la universidad, así como también de docentes y administrativos, se colocó la primera piedra del nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Tanto Monseñor Fernando Chomalí, quien realizó la bendición del lugar de construcción, como la decana de la Facultad, Mariela Gutiérrez, destacaron la importancia de la nueva dependencia, la que tendrá 2.562 metros cuadrados, en los que se implementarán laboratorios, oficinas para académicos, un auditorio y salas de co-work, entre otros. Es un proyecto que se hace realidad después de muchas iniciativas de ampliación de la Facultad aporta en todos los ámbitos de desarrollo de la Facultad, tanto en la docencia de pre y posgrado, como en la investigación, en la vinculación que podamos tener con el medio, en los servicios que podamos dar a la comunidad. La construcción del nuevo edificio, ubicado en la parte alta del campus San Andrés, tendrá un costo superior a los 2.000 millones de pesos y se espera que esté listo en 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!